1. 2. 2. 3. 2. 3. 4. 5. 6. 6. 7. 5. 6. 6. ¡Ah! Espera, esa maldad de tu vida. Por favor, me puedo acompañar los carros del local. Sí, sí, sí. Abre la puerta. Le puso la placa, tornillo, que vino por allí. Y me la fue a porrear con una piedra para entrar para coger. ¡Claro! A las nueve de la noche. Pero que vengan antes, a las ocho o las siete. No cambiamos, no ahora sí. ¡EU! 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 ¡EU!